Bueno, ¿con qué expectativas para este sábado? Bueno, muy contentos, es un honor para mí, para cualquier músico de la zona que pueda compartir el escenario con Liliana Herrero. Liliana Herrero es una mujer con una gran trayectoria. Se encuentra ella presentando un disco nuevo y que haya elegido también Morón para traer porque viene con todos sus músicos, con toda su banda, que es impresionante. Bueno, yo voy a hacer un poco, esto como digo, el canapé de esa gran comida musical que vamos a hacer el sábado. Y un orgullo, la verdad, una alegría bárbaro. ¿Qué preparaste para esta presentación? Bueno, si bien me presento como solista, en realidad voy a estar acompañado con amigos y amiga. Van a estar tocando conmigo Héctor Correa, Juan Manuel Sánchez, que es también de acá en la zona, Claudio Méndez, un gran pianista también y amigo, y Nieves Moreno del Campo, también en percusión. Así que vamos a hacer variado, ¿no? Algunas músicas argentinas, unas músicas latinoamericanas, quizá un poquito de candombe, cortito porque por supuesto el plató principal es Liliana Herrero. Vos abarcás varios géneros musicales. Sí, la verdad es que por mi condición de percusionista también, yo soy profe de percu y también toco percusión, siempre estamos ahondando en especies y en ritmos latinoamericanos sobre todo, y suramericanos en particular. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo el Landó, por ejemplo el Candombe, por ejemplo el festejo peruano, además de las músicas argentinas, ¿no? La samba, la chacarera, el gato, ¿no? Y también, por ser bonaerenses, tenemos una gran responsabilidad y un deseo profundo de que la música bonaerense y la música de la llanura pampeana un poco salga a la luz en contra de lo que está pasando con algunos escenarios en donde es todo fiesta, todo para arriba y por ahí estas músicas que sonaron en estos lugares, no hay que olvidarse, ¿no? Que sonaron aquí en las quintas, en las peñas y demás, están perdiendo terreno frente a la música más alegre, más jocosa. Y son las dos balanzas de una música, ¿no? Es como en la vida misma, uno no está todo el tiempo riéndose, ni tampoco está todo el tiempo nostálgico. Entonces, poder tener dentro del folclore tanto una chacarera, un huayno, que son alegres, que son digamos como fiesteras y danzarinas, versus una huella, una milonga, bueno, ese es el balance que a nosotros nos gusta y es el que nosotros proponemos para nuestra vida, estar a veces contentos, a veces enojados, a veces tristes, a veces alegres. ¿Cómo fue tu acercamiento al tango? Mirá, el tango estuvo siempre ahí, siempre, siempre. Mi abuelo, o sea, mi bisabuelo tenía un conventillo, tenía una casa donde alquilaba y ahí paraban cantantes de tango y demás. Y mi abuelo, un poco se le pegó el vicio de la música y demás. Y después mi madre también hizo esto de empezar a cantar y demás. Y el tango, yo digo, hablábamos fuera del aire, que es como una senda que va al costado de nuestra vida para que cuando nosotros la necesitamos poder tomar de eso y ahí sentimos realmente la famosa argentinidad. Siempre es aprendizaje. Obviamente, y uno dice, yo tuve bandas de rock y demás, y el tango iba como por ahí, iba por ahí, hasta que en un momento te metés en ese lugar y encontrás que tiene una energía, una fuerza que también, una identidad, ¿no? Uno canta cosas que sabe que son de acá y que son parte de uno. Gabriel, contanos un poco cómo fue tu formación en este camino de la música. Bueno, yo estudié música, primero en forma particular, desde los 7 años. Y después, cuando vine a vivir aquí a Morón, me encontré con la posibilidad de estudiar en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón. Estudié 11 años ahí, me recibí. La verdad es que es una carrera profundamente larga e intensa. Contrario a lo que piensa mucha gente, que la música es ching y ching y demás, estudiar 11 años en una carrera es un gran ejercicio de voluntad y de constancia, ¿no es cierto? Y sin dejar un solo año. Qué bueno. Así es que tenemos la suerte, los que vivimos en este ramal del oeste, de haber tenido esa institución que ya va cumpliendo más de 60, 70 años. Y bueno, ahora por suerte, en La Matanza también hay una escuela de música, en Luján también, en aquella zona, porque venía esta gente de Luján a Morón, ¿viste? Y hoy hay unos lugares más como para tener opción, pero en ese momento que yo estudiaba, Morón era como el centro del estudio, digamos, académico. Y bueno, estuve ahí, estudié primero piano durante cuatro años, después me cambié de instrumento, pasé a percusión, y ahí con la percusión me recibí de profesor de música. Hay un instrumento muy particular, muy típico, que vos también tocaste. ¿De qué se trata? Se trata de la marimba. La marimba es un instrumento, para la gente contarle un poquito, es como el xilofón, pero gigante, mide tres metros, se toca con dos palitos en cada mano, ahora hay técnicas que tocan hasta con tres palos en cada mano, y las notas, las teclas son notas musicales, tal y como el piano, pero en vez de apretar con el dedo, uno tiene que pegarle con una baqueta. Y entonces uno puede cantar canciones, tocar canciones, lo que la gente diría música, no solamente ritmo y acompañamiento, sino que están las melodías y las armonías para poder tocar. Y nosotros usamos, tanto en el tango y en el folclore, estas músicas, este instrumento, quiero decir, la marimba. Y además con el plus de que nosotros cantamos a la vez que tocamos el instrumento. Y esto es algo que no hace nadie en el mundo. No es habitual. No, no. Gabriel, ¿qué desafío representa para vos dar también talleres en los barrios de música aquí en Morón? Y es fundamental, porque en principio es una devolución a la comunidad, uno estudia en institutos públicos del Estado sin pagar un peso, muchas veces bancando las cooperadoras y como una autogestión, pero en términos generales yo hice toda mi formación desde que tengo uso de razón en instituciones públicas. Entonces, poder volver a dar talleres o devolver ese conocimiento y ponerlo al servicio de gente que, por ahí vocacionalmente, no es que quieren estudiar, ser concertistas, pero quieren pasar un momento agradable haciendo arte, que yo creo que es súper necesario. Estas cuestiones que vemos ahora de la sociedad cada vez más violentes y demás, yo creo que es porque hay una falta de espacios culturales en la formación. Fijate la cantidad, agarrá las grillas de cualquier escuela de cualquier parte del mundo y compará cuánto hay de matemática y lengua versus arte. Y ahí vas a explicar un montón de los problemas que tenemos como humanidad. Yo no digo que una cosa versus la otra, pero sí evidentemente hay un desbarajuste ahí que nos propone. Nosotros somos seres humanos, nos alejamos del reino animal, no solamente por la razón y por la inteligencia, sino por nuestra capacidad de crear arte, de tener la religión, la fe, esos ritos que se hacían para cazar, esas pinturas en las cavernas, no eran cualquier cosa. Era arte, por supuesto en ese momento era una cuestión mágica, religiosa. Tal cual. Pero eso se ha perdido versus la herramienta, la razón, la productividad, la cosa, que no está mal. Pero es una parte nuestra muy valiosa también. Que está denigrada. La parte artística. Poder ser parte de ese engranaje que devuelve, que le saca a la vida cotidiana un poco de lo otro y le otorga a este espacio y para mí es una alegría. Ahora te queremos escuchar. Bueno, cómo no. Dale. Vamos a hacer una samba mía que se llama Abuela Nuestra, dedicada a una abuela de un amigo de Río Cuarto. Qué bueno. Amada de la aguja y la cocina, dueña del amor y del perdón. Tus puertas y tu alma están abiertas a todo el que te pide, por favor. Tus puertas y tu alma están abiertas a todo el que te pide, por favor. En cada madrugada hay una masa, la risa que le gana la razón. En cada madrugada hay una masa, la risa que le gana la razón Allá en Río Cuarto vive una mujer Que tiene la costumbre de ser buena Que vive haciendo cosas por los otros Nosotros te llamamos abuela Que vive haciendo cosas por los otros Abuela nuestra le llamamos todo Gracias Gaby, muy lindo momento nos hiciste vivir con tu música, te felicito Hacemos la convocatoria a través, entonces, este sábado, ¿a partir de qué hora? 20 horas en San Martín 451 en la Sociedad Italiana de Morón Viene Herrero y yo abriendo el espectáculo Están todos invitados, muchas gracias ¡Gracias!